En esta sesión vamos a tratar, dentro de la música electrónica, la parte que pertenece a los breaks, o sea, digamos que lo que no es un bombo a negras, un 2-3-4, un 2-3-4, sino lo que son las sincopas y otro tipo de estilos. Y de ahí arrancan una infinidad de estilos que muchos hemos conocido, por ejemplo, uno muy famoso podría ser el reggaetón, es un estilo sincopado y sobre eso vamos a trabajar, sobre todos los estilos sincopados que existen en la música electrónica. La gente suele reaccionar bastante bien porque lo que estamos haciendo es como una especie de charla, coloquio, taller, donde explicamos lo que estamos escuchando, de dónde viene y sorprende mucho que al final todo está inventado, y es como vas a ir tirando del hilo y te da una formación sobre los estilos musicales que te enseñan a entenderlos. Pues yo creo que ya realmente estamos hablando de géneros vanguardistas en su momento, podemos hablar de los años 80, principios de los 90, que claro, ya han pasado 20-30 años y ya se puede considerar que son géneros establecidos como arte, o sea, porque realmente hay una parte comercial que puede conocer más gente, pero la parte underground es donde viene el origen de cualquier arte, ¿no? Y siempre se ha ligado mucho la música electrónica al trabajar con aparatos, tecnologías innovadoras, siempre ha sido vanguardista, o sea, no es una música que podamos decir que puedes vivir del pasado eternamente, sino si quieres estar ahí tienes que estar siempre en la última tecnología, en los últimos momentos. Estamos en una época en la cual tenemos el acceso al mayor número de tendencias, historias, tenemos internet, o sea, es el gran paraíso, ¿no?, de cuando yo era niño de, hostia, la tienda de discos infinita, ¿no? Y que luego hay unos patrones que se repiten demasiado y la gente no investiga sobre otros patrones que están sucediendo o han sucedido, ¿no? Entonces, me interesaría más, por eso creo que la docencia de la música podría... Estamos en un tiempo que podríamos trabajar en docencia de la música, más que en el producto comercial.